buenas tardes buenas noches padres de familia madres de familia de polígono 108 que pretenden o que sus hijos van a estudiar aquí en la técnica 56 yo no pongo carteloncitos yo vengo a dar la cara porque acá dice personal y tenga la seguridad que no todo el personal está de acuerdo a que este señor misógino del director que sustituyeron por la maestra yesenia peraza están de acuerdo regresar créanme que no todos los las personas o todo el personal está contenta con que este señor regrese por algo lo quitaron yo en lo personal le puse una demanda y le ganó una demanda en derechos humanos porque agredió a mi hijo y lo gané y por lo tanto ahora en este ciclo escolar va a entrar a estudiar mi hija y no es nada bueno que este señor patán porque no hay otra palabra para tan sobrepotente y misógino vuelva a la escuela porque es bien sabido por muchos por muchos que ha sido muy grosero con madres familia sobre todo y con padres de familia y no sólo con ellos hasta con los propios alumnos si ustedes padres de familia madres de familia no se unen a nosotros porque ya somos muchos que ya nos unimos a que este señor no regrese a la escuela se van a arrepentir el día de mañana porque es un señor muy prepotente no sólo con las madres no sólo con los padres sino hasta con los alumnos y alumnas no dejemos que este señor entre tienen tres papelitos supuestamente todo el personal y es mentira no todo el personal esto que ven hecho este pórtico de la entrada fue hecha con los 600 mil pesos del programa escuela nuestra y no es la primera vez que se da ese apoyo ahora dónde está en qué se ha gastado el dinero de los apoyos anteriores nadie sabe nadie supo muchos dicen que les les obligaron a pagar la cuota a los padres de familia y eso es indebido yo en los tres años de los cuales mi hijo acaba de salir y salió con en cuadro de honor salió con cuadro de honor de esta escuela nunca pagué un peso porque porque tenía referencias de este señor que hacía uso indebido de los recursos que nosotros damos y no le di ni un peso en los tres años ahora pregúnteme si este año en que estuvo la maestra y enseña peraza no dime apoyo si lo di porque es completamente otra persona es muy amable y muy sincera y te atiende en cambio todo lo contrario del señor josé luís valencia peniche que es el director el cual no sé si lo sacaron o lo comisionaron pero sí sé sí sé que andaba en la campaña del futuro gobernador huacho mena porque yo lo vi y le tomé fotos y no sólo estaba este señor josé luís valencia peniche sino que estaba acompañado también del inspector hilario pérez merino tengo fotografías no me lo contaron yo también estuve y apoyé a huacho también lo hice así que no dejemos que este señor regrese regrese a la escuela no lo permitamos vamos a contarnos el lunes traigamos a nuestros alumnos a nuestros hijos hijas y hagamos que entren a la escuela y no dejemos que regrese este señor se van a arrepentir padres de familia madres de familia si este señor regresa a la escuela dejemos a la directora que está ahora porque es una buena persona es mujer y por lo tanto a las que debemos cuidar más es a nuestras hijas porque nuestros hijos como varones tienen menos problemas que una mujer eso es todo vecinos vamos a apoyarnos vamos a hacer que este misógino no regrese a la escuela soy el señor Dani Cabañas muchos más en conocer voy a subirlo al video y espero que lo difundan difúndalo mucho que llegue a las autoridades pertinentes para que este misógino no regrese porque no soy el único que le puse demanda hay muchos que le han puesto demandas a este señor y tengo hasta grabaciones donde el jefe inmediato del señor hasta le tiene miedo al misógino lo tengo grabado me tiene dicho que no puede hacer nada porque de todas maneras iban a perder porque este señor tiene palancas muy fuertes pero no hay ni una palanca más fuerte que todo todos los padres de familia si nos unimos hagamos justicia y no dejemos que este misógino regrese a la escuela es todo bueno que esta